Música Su amor es fuerte y poderoso Siempre de gloria, siempre de malestar Nos duele al mundo con su desprecho Y nos asombran con maravillas Siempre de gloria, siempre de malestar Gracias sublime, perfecto eres tu amor No más que mi lucha, me hagas ser unido Unidad y se abrién Y ahora libre soy Oh, que sucedió Por lo que hiciste en mí Parararán, parararán, parararán 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 El rey de gloria, el rey de majestad. Quien que gobierna con su justicia y no se asombra con maravillas. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias suplirme, perfecto es tu amor.